Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite Que hoy les voy a traer otra partida competitiva de las Screams Que bueno, este fin de semana está el torneo de los 100k Así que los espero a todos en Twitch, que van a tener el link en la descripción Ahí voy a estar streameando el torneo de los 100k, a ver como me va Quiero decir que estoy jugando alrededor de 5 o 6 horas por día en Twitch Practicando para poder estar a un nivel por lo menos aceptable Que saben que no estuve jugando mucho Así que nada, pásense por Twitch que voy a estar ahí Si se quieren enterar cuando estoy en stream y cuando es el torneo Simplemente me siguen en mi Instagram, que ahí subo siempre una historia cuando estoy en directo Y nada, que es arroba Iván Cotcerro, lo tienen en la descripción igual Me siguen ahí y se van a enterar y pongo el deslizar para que entren de una Así que nada amigos, espero que les guste esta partida Es una partida muy pero muy buena Y nada, espero que les guste muchísimo amigos Dejen un like y nos vemos durante la partida amigos Pero acuérdense antes de usar el código CotTV en la tienda de Fortnite Y si quieren que les agradezca simplemente me pasan fotos por mi Twitter Que también está en la descripción Perdónenme por alargarla pero eso, espero que disfruten amigos Código CotTV acuérdense, chau Ya, ya tengo 500 Acabo de terminar de vermear Otro QV50 acá Estoy llevando 6 mini Es que yo también ya tengo 6, yo diría que lleve los QV50 O lo agarro yo pero donde dejaste el otro Dice que en las casas rojas estas hay pelotas Es que son tan bogálicos No, tengo 2 acá Man, me pegó el tiro de sniper, es un nazi ¿Dónde está? Uh, está ahí, chau Me deletean en el aire ¿Cómo que te deletean en el aire? Me pegó el tiro de sniper, me sacó el... El arbusto me sacó Se están rugeando, ¿no? Cuidado amigo Ya bajaron, ¿no? O están en la escalera esa No, están bajando y me están rugeando Ok, te ayudo, te ayudo Me puedo escapar, me puedo escapar Ya está, estoy pepeando Ahí te ayudo, te agarras, Kairon, por detrás Ok, agarras, Kairon Perfecto Rompe, rompe Muerto Sorbete acá, todo Ponételo vos Acá puede, dejo los gliders Pa, que es que los gliders, amigo Ayúdó una bocha al día Van acá, van acá, yo voy a dejar la... Voy a dejar... Las dinamitas esas Man, oh my god Vamos, vamos, vamos Vení, vamos Acá hay bolas Ahí Sí Tengo dos launchers Tres uno Uh, se están dando Saquete acá adelante Amigo, le saqué escudo Nos vamos No, no, no Vení, usate la... ¿Qué vas a hacer, amigo? ¿Le vas a pepear? ¿Me puedo ir yo para zona, amigo? Con los cositos estos Ok, vamos, vamos Tirate, tirate Ay, amigo, no me lo puedo creer Tengo dos sorbetes y mini ¿Te rompió una bola? No, no, no La bola está intacta Ahora sí me la están cagando a tiro Necesito un mini ese Hace un cubo Así lo meto Tomá Tomá Enderezalo Ahí No se pone arriba A ver, correte ¿Se lo dice mierda? Rota Oh my god What do you mean, tío? Oh, amigo Me letearon Me voy, eh Ok, me voy también Se fui Ok, no No pude irme Me voy, me voy Me voy Ahora sí usé la un shot, eh No, me están pegando con acá Un headshot que me ven Me matan, boludo Ok, 40 de vida Usá los cosos estos, amigo Me están rollando con las bolas, boludo Anda a cagar No podés llegar a donde estoy ¿Me estoy curando? Me falta vida nomás Vos tenés para curarte, ¿no? Sí Tengo dos mini Acá tengo un airdrop Ok, ese airdrop Me va a salvar elículo Me va a salvar elículo Tendré Y ya Tendré Tendré Y ya Tendré Tengo una hoguera, amigo. ¿Puedes acercarte a mí? ¿Tengo gente acá al lado? ¿Puedes alejarte? Sí, sí. Estoy subiendo hacia vos. Ok. Vení. No, no me jodas bien. Sí, lo tenemos acá al lado, pero tranqui. No, nos cayeron. Bueno, el que teníamos arriba. Ahí se va, ahí se va. Vení. Está acá, está acá. Tranqui, quédate acá, no ruches. Tengo dinamita. Ok, le pego un tiro. Está en toque, que no al lado también. Iván, hay mucha gente, amigo. ¿Estás seguro de ruchear? Sí, sí. Yo no estoy acá. Estoy bien acá. Oh my God. Hay un hidro para allá atrás, boludo. Nos da el tiempo de ir a buscarlo, eh. De que yo no tengo más curación. Vamos. Espera, ¿acá abajo hay gente todavía? Vamos, vamos a agarrar el héroe. Queda de arriba el árbol, hay que romper el árbol. Ok. Llevo esto. No me queda nada, ¿no? ¿Qué estás llevando vos? Man, sopapas y granada de humo. Dime cuatro escopetas. Tres puntos. Ahí tenemos un launch. A la derecha. Le pego un tiro a uno. ¿Sabés qué escudo? Hay que ir a zona nomás. Yo tengo tres, uno, cinco, eh. ¿Mats? Dos, cero, tres. Toxicado con dinamita. No tiene escudo, loquito. No tiene escudo, loquito. No, man. No puedo salir. Espera. No, man. Me quedé bugeado. No me lo puedo creer. Man, hay que rematar a ese flaco, boludo. Man, ¿el pibe ese? ¿Dónde está? El que maté. No lo veo y no lo puedo rematar, boludo. Necesito la vida. ¿Me podés tirar curación? Nahuel. Nahuel, ven. Haceme tirarme curación, porfa. Voy. Dale, entra, entra. Tomá. Ubrime que viene. No sé si lo habrá levantado, amigo. Qué mala leche, amigo. Lo levantó seguro. ¿Te saqué el juego a uno? ¿Eso abajo de chapa es tuyo? Creo que nos viene de costado, tranqui. ¿Tenés algo para rotar? ¿Launchpad algo? Sí, sí, toma. Salgo. Tengo dos. Venga, se tiró uno. Voy a tirar eso. Pásame. Sí, hay que ir. No, lo usaron, lo usaron. La copeta, man. La copeta. ¿Qué copeta? Ah, toma. What the fuck, man. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Vamos. Uh, le puse al topea antes de pulsar el alcohado. Está en la mierda eso, amigo. Ay, no empecemos. Ay, está resistiando, amigo. Yo tengo 400 total. Le tiré sopapa para adentro, boludo. Ah, le he pegado a la pared. Bueno, esto va a estar complicado, eh. Estamos muy tocados. Cuidado, cuidado, man. Para, viejo. Para. Tienes otro launchpad, ¿no? Eh, sí. Toma, agárralo. Lo tiré. Me tiraron dinamita. Oh, my God. Uso, eh. Uso launchpad. Ay, no tengo más curación, boludo. Ya está, amigo. Yo no tengo material. No tengo más curación. Corre, corre. No, amigo, teníamos que salir acá Y quedé en la zona Ah, bien Qué difícil Todo eso Eso se muere todo por zona Nada, nada, nada Nada, nada Nada, nada, nada Oh, my God, man This is what I'm talking about, bro Shit, man Shit, dog This is what I'm saying, bro Oh, my God Man, explícame qué fue eso, boludo Por favor Por favor Ay, shit GG Código Cot TV en la tienda de Fortnite Pásenme foto por Twitter Dios